Llegó el día que esperé de la semana Hoy voy a alentarte, viajaré con todos los panas Va toda la banda y nos vamos en caravana Y sé que volveré feliz porque de seguro gana Mamá me dice que no viaje, que me quede Que no sabría qué hacer si algo malo me sucede Pero hoy yo quiero verte hacer un gol en esas redes Ella tiene que entender que este amor por ti intercede Nace amarillo y te sigo de corazón Vieja regreso pronto, dame tú la bendición Mientras en mi mente va sonando esa canción Que dice que Barcelona este año será campeón Y llego al punto, mi combo está junto ¿En qué bus nos vamos? Eso es lo que pregunto Me subo lleno de esperanza y alegría Sin saber que ese fuera mi último día Llegué contento, Barcelona pude verte Y de alentarte hasta el final tuve la suerte Desde pequeño yo aprendí a conocerte Y juré amarte hasta que llegué la muerte Y así fue, te cumplí con mi promesa Mi alma quedó contigo aunque mi cuerpo no regresa Mamá perdóname la muerte, llego de sorpresa Y no tenía pensado irme y dejar esta gran tristeza Y así fue, te cumplí con mi promesa Mi alma quedó contigo aunque mi cuerpo no regresa Mamá perdóname la muerte, llego de sorpresa Y no tenía pensado irme y dejar esta gran tristeza Ahora en el cielo tengo el mejor lugar Y desde arriba yo te vuelvo a alentar Cerca de las nubes tus goles voy a gritar Amigos miren al cielo porque ahí yo voy a estar Ahora en el cielo tengo el mejor lugar Y desde arriba yo te vuelvo a alentar Cerca de las nubes tus goles voy a gritar Amigos miren al cielo porque ahí yo voy a estar Ahora en el cielo tengo el mejor lugar Y desde arriba yo te vuelvo a alentar Cerca de las nubes tus goles voy a gritar Amigos miren al cielo porque ahí yo voy a estar Y vendrán los minutos de silencio para todos nuestros amigos, nuestros guerreros Pero muchos años de dolor para sus seres queridos Otra vez un bus descendió al ocaso, besó a la muerte y se llevó a aventureros Otra vez un viaje de retorno provoca la precipitada partida de hermanos toreros ¿La vida por los colores? Parece que lo que se declara con la boca se cumple en algún momento ¿Quién nos quita estos dolores? Desde hoy su recuerdo pesará más que el cemento ¿Dónde van los amarillos cuando mueren? Quizás existe un cielo VIP con Carlitos Muñoz, Ansaldo, Izquierdo Y los que se nos adelantaron en el viaje eterno Quizás en algún universo paralelo estaban reclutando hinchas que amen mucho sus colores Quizás los buses que caen atraviesen un portal y se eleven al cielo Y ahora alentarán desde el cielo Que en paz descansen mis hermanos barcelonistas El día de hoy es un día triste para todo el barcelonismo El día de hoy... bueno, sucedió una tragedia realmente... No, no tengo palabras... Bienvenidos sean todos a un nuevo video En la mañana del día de hoy Un bus que llevaba a la hinchada de Barcelona Que con tanta fe, con tanta emoción, con tanta pasión fue a apoyar a nuestro equipo en Perú Lamentablemente no pudieron volver Se nos adelantaron Al viaje eterno Paz en su tumba Resignación a sus familiares Mucha fuerza Mucha, mucha fuerza Y de su amigo Hidogol Paz en su tumba Realmente es un video difícil Me afectó, me afectó demasiado Porque quien quita... Somos 20 mil personas y es cierto Pero quien quita que uno de ellos Que ahora está alentando en el cielo Haya sido suscriptor de este canal O haya visto algún video mío Realmente por eso mismo me afectó demasiado Hasta donde se sabe Ya son nueve las personas que fallecieron Nuestros hermanos que fallecieron En Perú Agradecido con la institución de Barcelona Incluso con el presidente Lenín Moreno Que están interviniendo de la mejor manera Para tratar de ayudar a todas estas personas Mañana se celebra un partido más Una fiesta más Donde seguramente Se los recordará Como unos guerreros Como unos valientes Como unos ídolos Y ojalá el equipo no defraude Bueno y para todos los que tienen alguna duda Al final de este video estarán Los ganadores del sorteo Realmente quería hacer un video Como en el anterior Pero dadas las circunstancias De este día Creo que no viene al caso Al final se escogió un ganador Y bueno Felicidades Felicidades En cuanto a noticias Barcelona ya está concentrado Para el día de mañana En su partido Donde debuta en la Liga Pro Contra Técnico Universitario Vuelvo y repito 5 y 45 Estadio Monumental Vamos todos Yo creo que también Para darle la despedida Como se debe a nuestros guerreros Un debido homenaje Y ojalá el equipo Tampoco nos falle La nómina de convocados Que van a ir para este partido Realmente hay muchas sorpresas Esta es la nómina de convocados Con Burray Mendoza Bayron Castillo Gustavo Vallecilla Bedoya Rivera Quinteros Cetre Molina Montaño Alemán Esterilla Stalin Caicedo Emanuel Martínez Damián Díaz Cristian Coleman Angelo Quiñones Y Alexander Bolaños La nómina de convocados Para el partido de mañana La probable alineación De este partido Sería con Mendoza Bayron Castillo Gustavo Vallecilla Bedoya Rivera Eder Cetre Giancarlo Montaño Cristian Alemán Stalin Caicedo Eli Esterilla Y arriba Cristian Coleman La probable alineación Ojo No está nada confirmado Mañana tendremos el partido En directo En formato audio En el canal A todos los que quieran venirse Pues bienvenidos Mañana Creo yo Que será el debut De Cristian Coleman Nuevo delantero Barcelona Sporting Club El cual la hinchada Le tiene mucha fe Y bueno Mañana no esperen Que salga el equipo titular Igual como ven Muchos de los titulares No están convocados Este partido Mañana se verá Un equipo B Yo creo que una mezcla De equipo B Y pues dependiendo De como se vaya desarrollando El encuentro Entrarán algunos de los jugadores Considerados titulares Le están dando descanso Para el partido Del miércoles Contra Cerro Porteño Hablando de El rival Ya se sabe a cuanto Estarán las entradas Para este partido Por la fase 3 De la Conmebol Libertadores Donde la general Está a 8 La tribuna Está a 12 El palco a 15 Adicional a suites 25 dólares Las entradas Se están vendiendo Desde el día de hoy También La Conmebol Libertadores Ha publicado En sus redes sociales Una imagen De estadística De los jugadores Que más asistencia Tienen En la Conmebol Libertadores Donde Barcelona Nuevamente Coloca 2 jugadores Dentro de este cuadro Damián Díaz Con 4 asistencias Emanuel Martínez Con 3 asistencias Y lo demás Entonces Lideran Los 2 jugadores de Barcelona Con mayores asistencias Emanuel Martínez Y Damián Díaz En cuanto se acuerdan Que Aquiles Álvarez Mencionaba Que el día de ayer Viernes Se iba a aclarar el tema Pues No se dio la reunión Todo apuntaba Que el día de ayer Iba a ser la reunión Pero no se dio la reunión La aplazaron Aproximadamente Para el lunes El lunes se volverá A dar esta reunión Por varios temas Ayer llegó recién Barcelona Entonces por eso Creo que no se pudo dar La reunión de buena manera Y rápidamente Pero esperemos que el lunes Ya se aclare Todo este tema De Michael Arroyo Así que para todos Aquellos que preguntan Todavía no hay Una resolución oficial De si Michael Arroyo Jugará en Barcelona Sporting Club O no Y bueno En cuanto al ganador Del sorteo Es este señor Ya ha realizado El sorteo Felicidades A Alex Tituania VCC Espero que te pongas En contacto conmigo Por la página de Facebook De acá abajo Si no te pones en contacto Hasta máximo 24 horas Se volverá a realizar El sorteo Muchas felicidades Crack Y nada A las personas que participaron Pues muchas gracias Por participar No se preocupen Si no ganaron Pues seguiré haciendo Muchísimos Muchísimos más sorteos Todo por ustedes Si no ganaste esta vez Tal vez puedas ganar La siguiente Te deseo Mucha mucha suerte Y nada Muchísimas gracias a todos Por estar activos Por siempre comentar Realmente Los quiero como no tienen ni idea Y muchas gracias Mil disculpas Por no hacer el sorteo Como lo hice la anterior vez Para todos los que preguntan Como fue Pues a partir Del sorteo Del anterior sorteo Pues escogí Todos los videos Que subían adelante De ahí se escogió A dos opciones Que van a la lista final Y de ahí ganó Alex Espero que se pongan En contacto Como si Lo hizo Kevin El anterior ganador Para poderles entregar La camiseta O enviarles A cualquier parte Del país Ahora si Sin nada más Gracias por todo Adiós Y eso ha sido todo chicos No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Compartir con todos sus amigos Nuevamente Y nada Nos vemos en el video de mañana Directo de mañana A todos los que quieran venirse Bienvenidos Gracias nuevamente por estar aquí Adiós Los espero a todos Cinco y media Por ahí Empezamos ya con la previa Y cinco cuarenta y cinco Empezamos con la narración en directo Así que Me llenaría mucho Que muchos de ustedes Estuvieran en el directo Porque de verdad Así me motivan a seguir Sin nada más Adiós